SEDES MITOLÓGICOS ROX Su nombramiento en el árabe sería Ruk, es considerado como una ave tan poderosa que se dice que podía llevar elefantes y otras criaturas de gran tamaño, estos una vez atrapados eran dirigidos a sus enormes nidos donde eran devorados, los rocks son aves enormes, con plumaje marrón y dorado, y en algunas ocasiones estos podían ser plumas negras y rojas, tiene un apetito voraz y esto hace que esté constantemente cazando, su vuelo podía alcanzar los 100 metros de altura, por lo cual su campo de visión era amplia y podía cazar fácilmente a sus presas, una vez que tiene a sus víctimas, desciende en picado y golpea con sus garras hasta dejar inconsciente a su presa, si no logra ese cometido en su primer ataque, sigue atacando a su presa pero esta vez con el pico, acto seguido lo lleva a su nido donde es devorado, los rocks son bien protectores de sus nidos, y a cualquiera que se acerque a él será atacado por esta enorme ave, estos nidos se ubicaban en lugares elevados como montañas y árboles enormes. Los únicos que podían arriesgar a estas aves eran los gigantes, los cuales si eran benévolos no dejaban que estos atacaran a los humanos, las plumas de esta ave servirán para hacer las famosas alfombras voladoras, ahora el origen de esta maravillosa ave mítica es diversa, por es mencionado en leyendas persas, árabes e indias, pero buscando sus apariciones fue avistado por primera vez en Madagascar.